y empezamos a hacer la clase no sé si alguien tiene dudas o preguntas de la última clase no sé si hay dudas ¿no? ¿no? ¿sí? perfecto entonces no sé si hay dudas ¿está bien? ¿sí? ¿sí? no sé si hay dudas Y espero que, bueno, por ser un aspecto, vamos a ver que vamos más y más a lo que vamos a hacer en los mapas que voy a administrar a partir de los 5.0. Mi pregunta es si es posible explicarlo, como es el estado de España la acabamos de la simulación, que el método de integración que use viene dramáticamente a otras actividades extrañas. O sea, bueno, esto es una pregunta profunda. Uno se pregunta si lo que uno ve es realmente lo que uno tiene o no en la realidad de la función diferencial es en la falta de computador. Es decir, la función diferencial. En el tema se necesita un computador que se hace un punto en un matemático muestran precisamente lo que demuestra la función diferencial, es correcto. Es para cómo un parmigo que travese este tipo de método, es correcto. Así que no es una inducción lo que uno ve. Ahora, obviamente, si tú utilizamos mal en la integración un teléfono muy grande y de inconsistencia puede ser que no recorra bien el sistema. Uno puede mostrar que el curso a la integrante la reducción no es una forma que la forma que recorra que no está más adecuada. Ese es el ejemplo que te lo voy a enseñar con estas cosas que llamamos 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 ¿cómo se llama? el pedimiento esta cosa que tiene el pedimiento para que la es la que tiene una manera esta cosa que tomamos bien muestran digamos bien cómo hacer este tipo de cosas o sea que efectivamente algo que no está bien limitado es que no está bien utilizado entonces este llamado el pedimiento por ejemplo tomas una señal entonces tú tomas una señal y piensa que tienes una señal digamos de tipo periódico o sea que sabes bien que es periódico pero yo no puedo pasar lo cauto quiero mostrar lo que es y tú tomas y dices voy a voy a por ejemplo tomar ya vamos a caer en negro simplemente entonces uno toma acá lo llamamos embedding entonces este entonces toma embedimientos es decir que tomas por ejemplo algunas variables como esta x o esta más dimensión tomas x en t y al cual lo colocas en x además de esta t ok y acá colocas por ejemplo x en t más 2 por el tapé donde estoy del tapé es la literatura y este qué es la literatura que está en el agro entonces supongamos que eso equivale quizás digamos en un lado o sea este símbolo y lo aplico acá entonces ya te significa que parto acá tomo acá me hace esta 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 acá y así tomo acá un sampleo de toda forma pide si uno hace eso uno puede también demostrar rigurosamente eso es interesante para mostrar rigurosamente que al hacer ese sampleo entonces con esto acá puedo construir un par en este caso si quieres x y t pero después con ese trato de construir acá un triplete de la forma cada tres puntos lo compito acá cada tres puntos lo compito acá y ya tomo estos tres primero si quieres uno dos tres después tomo este uno dos tres y así lo que más descubrí es que va a ser un punto acá después va a ser otro acá después otro acá otro acá otro acá otro otro acá otro acá uno puede una curva cerrada si uno sigue calculando esto está exactamente una curva cerrada y una registración de esto fíjate que aquí incluso se ha probado el método numérico incluso todo un sampleo humano o sea que existe un método numérico incluso calcula pero calcula bien y calcular bien las soluciones en instantes incluso que no son para estar bien sino también calculado y va a quedar correctamente la factura de las soluciones de eso eso es posible no es que no sea posible siempre va a ocurrir eso ¿sí? 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 sería más riguroso la mapa no o sea no no porque aquí tú vas a reconstruir algo esto va a suficiente tiempo y se va a transformar con el mismo pero eso depende de que mi función continua esté bien hecha que me dé la textura a lo que nos puede y sí que tengo la respuesta pero no es la mente esa continua pero hacer cosas analíticas va a ser difícil y vamos a ver qué vamos a hacer y qué no podemos hacer les voy mostrando de a poco cómo uno va haciendo esto se llama postosis también lo sabes o lo que voy a crear son solo tales se llama embedding o embedimiento embedimiento y esto fue propuesto por matemáticos que se llama TACANS que es una forma muy útil porque por ejemplo si piensan hay enfermedades o cualquier cosa que tienen datos y siempre los tienen bien santeados o con la recompensa dinámica si saben eso son muy útiles no lo permiten saber cosas sin casi saber nada entonces son originalmente no están ¿algo expresó o no? ¿sí? ¿algo más? ¿no? ¿no? ¿se va a traer o no? ¿se va a traer o no? bueno ya entonces no sé si hay alguna otra pregunta o está claro hasta ahí dónde vamos ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? bueno entonces lo que estábamos discutiendo la vez pasada vamos a ir discutiendo hoy día fue que yo tengo que convencerlos que era posible tener dinámicas unidimensionales incluso el sistema que alguien dijo por ahí muy bien y de hecho voy a hablar un poco y veo un ejemplo que son en este caso los modelos de dinámica de población que son muy útiles que efectivamente son unidimensionales pero lo que estábamos discutiendo esencialmente espero que este verde poco a poco suponga negro o medio que va a ser entonces lo que vimos era que era posible digamos por medio por medio de separación de escala eso que quiere decir que uno tiene un sistema dinámico con muchas variables pero algunas de ellas o una combinación de ellas lo más interesante el caso de mostrar pasada era una trivial pero uno a través de técnicas transformales una combinación normal normales puede ser una combinación de variables combinaciones no lineales de variables o a mostrarles cómo está la variable que es la lenta comparada a los otros no es seriamente su directa entre las variables físicas y es un problema intuitivo porque siempre pensamos no el ejemplo es la velocidad o la temperatura que va lento pero en general el problema está que si no es un sistema dinámico o en cualquiera la variable dinámica lenta puede ser una combinación complicada de las variables no siempre es directa la variable física y obviamente eso nos muestra el sistema físico o el método que la correcta viene a la otra sin embargo no sé uno va a saber la temperatura la presión o otras variables son ellas las que tienen instrumentos sin embargo el sistema dinámico escoge cuál es la correcta variable que lo describe ya voy a configurar cómo hacer eso y cómo combinar para encontrar la variable correcta y después cuando uno piensa bien se da cuenta ah sí esta es la variable adecuada y no siempre es directa la variable la economía es la más correcta el ejemplo que les dije es la economía la economía hay cientos de indicadores y el problema no sabemos cuál es el correcto cuál es la combinación de variables correctas el consumo más no sé qué la inversión el ahorro y multiplicado por el logaritmo no sé qué esa variable es la que muchas veces es difícil de encontrar entonces como les dije que por medio de su creación de escalones entonces encontramos que simplemente un sistema puede reducir su dinámica un sistema puede presentar una dinámica reducida ok y el ejemplo que les dije simplemente reducida es para hacer ejemplo físico que obviamente no nos podemos imaginar un sistema en el cual no coloquemos digamos un ejemplo más natural un sistema físico completo entonces el sistema que vamos a estudiar no sé por qué vuelvo a cambiar la solución he cambiado tres veces ok ok entonces el sistema que vamos a mirar es que les dije es importante que resumir el péndulo el péndulo digamos en el péndulo podemos describir y entender digamos bien bien digamos bien las cosas y en este caso lo que les dije fue que un péndulo si uno muestra un péndulo obviamente lo dice un objeto tal que está constreñido o es una circunferencia porque dice porque la distancia con punto fijo está determinada es constante sobre el largo del péndulo y eso entonces nos da nuestro péndulo que conocemos mucho tiempo que a pesar que está en un plano la dinámica se mueve en una circunferencia pero la acusación de segundo orden y por lo tanto eso hace que en principio la dinámica de estos objetos está acá digamos un poco más compleja pero viendo como espera de origen a lo que llamamos funciones elípticas entonces ahí tenemos nuestro péndulo ahora brevemente uno aprende que aquí solo vemos el espacio físico lo vemos el espacio donde hay las soluciones el espacio donde hay las soluciones el espacio fase nuestro espacio sigue siendo un espacio y son dos sin embargo lo que descubrimos y eso fue lo que les comenté la clase pasada que cuando hay soluciones suficientemente grande más grande que dos la dinámica se reduce a una dinámica mucho más pequeña en un momento de una condición inicial me muevo rápidamente desde acá a esa curva que está abajo y entonces eso me genera esa curva que vemos ahí que es la variedad central es decir que logro reducir la dinámica entonces les recuerdo si es que alguien se trae la idea que espero que guarden siempre es que si marcamos la evolución vemos que rápidamente parto acá y el sistema evoluciona muy rápidamente sobre una curva y después me muevo sobre esa curva la variedad central es solo una curva que está acá que ya les dije que es una grafica en este caso es un seno que está ahí digamos que lo podemos nos podemos acercar más eliminar más cuidado está aquí digamos entonces este seno digamos módulo t entonces tenemos hay un equilibrio hay otro equilibrio otra condición inicial por aquí está el punto hiperbólico que los separa ok bueno otro condición ahí está el punto hiperbólico y etc entonces ahí vemos entonces por las funciones iniciales todo ejemplo simple que está ahí que efectivamente vemos que esta situación de escala se ve y lo que les demostré como entender mejor esta situación de escala es que hice la dinámica lineal en torno del equilibrio y cuando hice la dinámica en torno del equilibrio les mostré que en realidad el sistema que tenía un teta que está apuntó entonces tenemos dos vectores propios que vamos por acá este vector propio caracteriza la dinámica rápida ok y teníamos otro vector propio que va en la otra dirección que viene por acá este otro vector propio caracteriza la dinámica lenta y lo que hice fue que lo que tratamos de extensión no lineal de esta dinámica es la curva que calculamos a la cese de extensión de escala que mostramos que esa dificilidad en esta escala de cada octavo está en la escala que la disipación es muy grande y mostramos que eso de la actividad partida por L se nos detiene estamos bien hasta ahí eso fue lo que mostré y vuelvo a insistir esto es lo que nos dice ahora el vector es una bidimensional que se aparta en cualquier lugar acá que parto rápidamente me muevo sobre esta variedad esto es muy rápido después me muevo más de un tono sobre esta curva acá hasta llegar acá que lo llamamos el vector porque atrae la trayectoria eso lo veíamos fácil porque si parto vamos por un lado en este caso hacia acá la fuerza era negativa traídense acá sin embargo ojo hablando de fuerza en un caso que es una ley simática que se le puede hacer para la velocidad y no para la acerción porque no es con la fuerza directamente no es problema ni caliente y del otro lado nos decía que si me movía al lado de acá efectivamente los tractores se atraían con fuerza hacia la capacitidad también es acá por lo tanto discutimos también que había otros puntos especiales que llamamos repelores que son los que están acá esto entonces atraía esto que tenían y aquí había otro actor y así ¿ok? eso fue para entender la solución así que aprendimos un poco a caracterizar no solo los sistemas de influencia indimensionales sino que además logramos ver que teníamos cosas interesantes que llamamos atractores y otros que llamamos repelores ¿sí? hasta que vamos claro ahora porque es interesante más este análisis de interméticos y es un poco digamos haciendo cosas entonces digamos haciendo cosas era porque incluso este sistema tan simple que se puede resolver lo voy a resolver le voy a demostrar que incluso estos análisis cualitativos son mucho más eficientes que resolver incluso la solución que se puede resolver si uno dijera bueno analítico analítico alguien que le gusta hacer cálculos analíticos nos diría nos diría entonces que esencialmente ¿cómo pasó esta ecuación? bueno que bien fácil porque la de t la de t lo pasa hacia abajo y acá tenemos menos y acá tenemos simplemente de t ¿ok? y dividimos hacia abajo y acá nos queda seno de t es decir que esto de acá simplemente esto es esto lo que llamamos cosecante de t ¿cierto? es cosecante de t de acá entonces acá nos queda simplemente cosecante de t de t igual a menos 10 de t y esto obviamente lo integra lo integra ¿cierto? eso puede son veces y ¿cuál era la primitilla de la cosecante? era decir que había venido de esa abuela o regalada ¿se acuerdan de cuál era? no ese efecte de la pandemia eso ya lo pasaba ¿cuál de la cosecante? ¿no? ¿sí? ¿nadien se acuerda de la cosecante? bueno era el logaritmo de A el logaritmo de cosecante era la primitilla de eso era logaritmo de logaritmo de cosecante de logaritmo de t menos t menos t ok t y al otro lado entonces nos daría simplemente menos t partida que n de menos t c ok los chiquianos derivados 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 45 y si también sale por otro ok obviamente sale por hacer guardado sale sobre siempre hay desatario por eso hay desatario de eso y después eso después de eso acerca de mañana pues aquí la puede acabar más chiquitar esas cosas son muy rato son rato entonces lo mal de que es un sexto que está acá me dice que es cosecante cosec de teta de t menos cotangente de teta de t igual a la exponencial de menos t partido de t menos tc ok y eso lo se usa entonces fíjense incluso en este problema trivial un problema difícil en este problema trivial se le pregunto por qué ya ahora vamos a ver la solución son difíciles ganarles incluso en este caso es inintegrable debido a que no encuentro precisamente teta de t no tengo intrusión entonces se le va a graficar de esa forma no es inscripción no hay intrusión el problema a pesar que lo vamos a su ver no ganamos nada no está intrusión fíjense con análisis y con retiro que hace la pasada por si bien que se lo que puede bueno me dice primero al final si parto en cero que responde péndulo hacia abajo estoy de acuerdo si parto cortamente con tensión no pasa arriba te pasa arriba te pasa arriba y está entonces me dice muchas cosas me dice mira si tú partes muy cerca de acá por ejemplo esa parte de la porción lineal muy cerca de acá la solución es así ok si parto con una condición inicial con que está más grande bueno así ok eso sería como por aquí están de acuerdo ¿no? supongo que todos están viendo los tres van así si andas necesito ¿qué pasa? si te parto por acá bueno si andas por acá también sé de acá estoy tratando de resolver la cuestión sin resolverla pero tratando de entender cómo son las soluciones entender cómo son las soluciones no las vamos a contar la turbulencia no la voy a poder resolver necesito decir cosas de ellas necesito entender las soluciones sin resolverla eso es la instante entender la intuición entonces si parto por acá bueno por acá está un replor por lo tanto debería alejarme exponencialmente después cambia esa es la parte de acá y más lejos exponencialmente por aquí me sigo alejando pero aquí fíjense la fuerza que es un valor mayor es más grande y después se cambia y ahora todas las tres son así cualquiera se va a poner el servicio que debe hacer eso y si parto se acaba obviamente no voy a hacer el otro tracto etc ¿ok? ¿está claro para todos? o sea lo que trato que me voy a hacer es que la solución incluso en este caso o en muchos casos no me suena el problema o sea si me encuentro la solución y explíquela voy a encontrar el problema que me es difícil hacer cosas incluso en casos triviales no entonces uno tiene que hacer cosas distintas entonces bueno no ver nada tenemos que más que no hay factores lo segundo que vimos era que le vamos a ver más colores pero lo que vimos es que también descubrimos que otra cosa importante es que toda esta zona que está acá es la línea de la transacción de la solución del duro vertical es la línea de la transacción es decir que si yo parto en esta zona acá por el duro duro por acá converjo a ese duro que está entonces hablamos de filas de reacción ¿ok? ¿me viene a usted? eso fue creo todo lo que no sé si se me va a dar algo más o algo que me había dicho y que en este caso estos puntos de acá eran los superproperadores que los superproperadores son las fronteras por ahora de estas filas de reacción pero ahora es un ejemplo distinto un ejemplo se alinear la forma cualquiera y me dice analísela como yo espero que ustedes debieran ser capaces de poder analizarla perdón yo hasta acá si vamos a ver después de que se analizarla entonces lo que no hacer ahora es simplemente presumir más y decir más cosas entonces imagínense que ahora al revés no sé quién lo originó pero tengo una dinámica y la dibujo mi dinámica es tal que no sé por ejemplo parto por acá llego acá un punto por aquí acá otro y qué sé yo por ejemplo así ¿ok? la poca que me dé la gana supongo que existe un sistema dinámico que tendrá ojalá una motivación física tal que acá dibujo la ley cinemática que lo escribe que es bueno insistir que nuestras emociones serían las fuerzas con un plano metálico que podría ser otra garantía lo importante que el dinámico lo que me dice cuando lo veo lo primero que debería ser capaz de decir es que acá hay un atractor ¿ok? lo primero que debería decir lo dije pero voy a repetir y voy a empezar a comentar un poco cómo es la dinámica de todo el atractor es que los atractores se caracterizan ¿por qué se caracterizan? porque se evalúa la dinámica la derivada de la dinámica en torno a ese punto ¿ok? eso entonces me da que debería ser negativo ahora podría ser que su derivada fuera cero pero lo importante y lo caracteriza es si quieren que f en general f cerca de x cero ¿ok? es decresente eso es lo importante decresente eso es lo que va a hacer pero podría ser no ninguno porque es una multilínea hoy de hecho les voy a hacer un ejemplo importante es decresente ¿ok? es decresente eso es lo que me importa y obviamente tenemos que es decresente no en el punto en torno es decresente en torno a x cero por supuesto va a ser un punto de equilibrio requiero que f de x cero sea igual a cero en el punto es decresente ¿sí? eso es lo que va a hacer ¿estámos claros de...? después uno dice entonces si yo partiera por acá por ejemplo ¿qué es lo que pasaría? bueno aquí lo que pasa es que el sistema la fuerza aumenta es decir va acelerando aquí se empieza a frenar pero sigue avanzando la fuerza sigue siendo positiva hasta que el punto de equilibrio ¿ok? por acá tenemos otra solución que es este punto de equilibrio inestable ¿ok? que hace que efectivamente si parto acá también el sistema va acelerando hasta caer acá con el problema que subimos para el perecho ¿cierto? después uno haría ok y acá hay un primer perecho y fíjense la tina de atracción de este llamémoslo de x0 sería todo esto hasta acá voy a colocar la tina de atracción voy a ponerle a este un nombre x1 entonces anotemos también eso solo para que estemos de acuerdo con esto entonces el x0 tiene como tina de atracción si supongo que eso sigue este infinito tina de atracción ok a atracción simplemente todos los x están que van desde el mero infinito hasta x1 ok y adiante como tiene x1 se parta en x1 hay que ver hay que ser menor que x1 un x0 más allá se viene para acá después tenemos otro equilibrio acá ok tenemos otro equilibrio estable acá es el mismo análisis pero el de acá tenemos un problema el de acá fíjense que por acá hacia acá y por allá hacia allá como llamaría vuestro punto o perdón hacia acá porque lo dije mal hacia acá ahí sí hacia acá en negativo hacia acá en positivo así que es así ¿sí? siempre la dinámica aquí es así este punto tiene una desgracia este punto está acá fíjense atrae atrae las trayectorias de acá si parto acá si parto acá este se va a ir por acá y va a llegar hasta acá si parto infinisimalmente hacia allá va hacia allá así que este punto es otro punto que tenemos el problema que cuando junto un extremo cruza la curva ¿ok? ese punto en este caso es lo que llamaría un punto sí es un punto tal que tiene direcciones catáles direcciones que lo penden es el análogo que esto sería en una dimensión ¿ok? es un punto tal que este acá entonces sería tractor repelor repelor y se demostra un análogo sí entonces cuando un extremo coincide coincide con cero entonces sí eso quiere decir simplemente si este jefe ya vemos este x1 x0 x2 x3 tenemos que f x3 es 0 ¿ok? el real se transformó en el mismo total entonces tenemos que f' en x3 es 0 y también tenemos que f2' en este caso x3 en el mismo también podría ser al revés inclusive también puede estar al revés ¿ok? también la tira de tracción del segundo sería bx2 está hasta acá esa sería su tina de tracción tina esta sería tina de x2 esto es tina de x1 de x0 ¿verdad? y este de acá ¿cuál sería aquí? ¿qué pasaría de allá aquí en fin? ¿querían ustedes? ¿o desde este t1 hacia acá? ¿tenemos atractor o no? ¿qué pasaría en ese caso el espacio? ¿sería la tina de alguien o no? si yo parto por acá ¿dónde voy a terminar? en x3 así que es posible imaginarse muchas veces que el equilibrio o la condición inicial va a ir a parar un punto que no sea en este estado ¿ok? porque es un puntocilla y me quedo ¿ok? y me quedo ¿cómo voy a hacer? me quedo ¿ok? y uno dice ¿que le parto de la tina en acción? sí pero solo por un lado si lo parto y lo saco al otro lado no ¿ok? es más o menos trivial pero tratamos de colocar toda esta imagen punto silla y la notación que vamos a usar la notación de Strogan a Strogan le gusta colocar negra la parte que trae y no llega a la parte que digamos que le trae ¿ok? ¿es cierto? ¿puso ahí? ¿me acuerdo? así igual es que si no se lo trae ok hiciste una cosa que ahora está falando en lo que me gusta y voy a entonces responder como las cosas que le dije en el círculo algo que significa difícil observar en el círculo igual que la coincidencia se llama co-dimension ok lo que es genérico es coincidencia de co-dimension cero ¿sí? se hace cualquier cosa y tiene cero que un máximo coincida con la recta requiere co-dimensiones requiere que sea un extremo y además su primera derivada se hace y su segunda derivada eso me pide entonces que una co-dimension extra y por lo tanto este fenómeno es de co-dimension un ok tener equilibrios es una dinámica cualquiera es genérico así que cualquiera tenga discusión con problemas de alguna razón me las arreglé es de mesión uno por alguna razón ok cualquiera es la razón una vez que tienes un problema en el círculo o sea alguien me pregunta ¿podría ocurrir que no tenga el círculo? pero eso es muy poco genérico es decir si alguien le hace una charla que no tiene en el círculo y no tiene el círculo me voy a dar una vez en el círculo como genérico lo que es genérico es que tenga equilibrios es decir que si es una función cualquiera que no tenga cero es que está haciendo algo de alguna razón tener equilibrios es genérico pero entonces uno dice ya pero puedo tener equilibrios ahora los equilibrios que puedo tener pueden ser tractores o rapelores eso es una desigualdad que su primera derivada sea positiva o negativa o desigualdad eso no es una condición una desigualdad no es una condición lo que es una condición es que además pida que su primera derivada además sea cero y que tenga una segunda derivada eso es esa condición me fui enseñando que después cada vez va a conocer una noticia y decir que quiero tener un ciclo en el principio de algo lo primero es cómo se hace la pregunta es la condición y cuál es su condición y cuando yo discuto con un experimentario se tira discutir dos fenómenos que es una sincronización de tal cosa contra la otra lo primero que debería es experimentar la condición del fenómeno del fenómeno si el fenómeno es genérico basta que moda un parámetro que vende al coptaje y la gente algo va a funcionar pero si el fenómeno es complicado lo tengo que decir mira para que funcione es certificar tres parámetros certificar el voltaje la temperatura y seguramente digamos algún otro parámetro relevante que va a permitir ver lo que se dice en general lo que se trata es ver fácilmente los problemas de la condición es muy difícil puede estar los parámetros pero es importante porque eso va a decir un poco como un roneloso a la física la peluación física no lo va a observar nunca no lo va a observar muchísimo lo va a observar entonces efectivamente es de covención más alta y como bueno o sea que dos senos coincidan son muy altas o piso 7 y 2 pero eso no quiere decir fenómeno vamos a ver si voy a mostrar el ejemplo donde ocurre obviamente eso también puede estar al revés como les dije si hay que ver la figura para que quede claro o sea si alguien tiene un punto así ya podría estar así ok en este caso sería así en este caso atrae por acá y repele por acá ok interesante que por lo menos es una emoción o sea de sistemas útiles en función disruptiva y la lenguación no es física no recuerden que el problema es importante con la fricción de la fuerza discontinua así que hay que tener cuidado pero si suponemos que la final es continuada entonces los únicos equilibrios que nos podemos imaginar son siglas atractores y no hay más ok y eso tiene una desgracia porque en dimensión uno uno se pregunta ¿será posible? ¿será posible tener oxidaciones? y la respuesta es no porque esto lo voy a dar como equilibrio sin proteger lo voy a dar como equilibrio de solución si no importa cómo haga la figura no tengo una solución que va hacia acá y después vuelve hacia acá que va hacia acá y vuelve hacia acá para hacer eso la única forma de crecer es que mi curva esté cambiando así va a estar parrilla parrilla para abajo parrilla para abajo pero eso técnicamente si tengo una curva que va para arriba y para abajo entonces la dinámica en realidad siempre apuesta como X de T ¿cierto? esa sería la última imaginación que podemos tener no sé si hagan eso también no lo estoy diciendo imagínense que tengo algo así un rato así y después me la arreglo para que moviendo el tiempo después sea bueno entonces va a ser atractor, remelor atractor, remelor atractor, remelor parrilla, parrilla parrilla, parrilla eso es más que un ciclo mínimo ¿ok? sin embargo para hacer eso en su sistema dinámico cambia el tiempo si tengo un sistema dinámico cambia el tiempo eso es formalmente equivalente a su sistema dinámico así uno si quiere si cambia nuestra normal unidad uno o si quiere en ómega esta combinada es c ómega y F de entonces de E coma c por tanto un sistema dinámico como es en dimensión 2 y eso pero ahora no estoy estudiando entonces lo que uno aprende es que en dimensión 1 no hay acilación solo hay atractores remelores o c atrás y repite como el hecho ¿ok? ¿está claro? ¿estamos bien hasta ahí? bueno entonces tratamos esta última idea porque entonces si alguien me dice mira tengo un sistema de segundo de biofacilaciones uno me da la atención o tomar de tu o tomar de tu carácter son ese tipo de cosas bien abstractas pero así espero que aprendan entiendan y crean el sistema dinámico uno puede extraer la información sin necesitar sobre nada o puede decir cosas que parecieran ser a veces interesantes y nos va a sorprender entonces solo tenemos un sistema dinámico gracias a esa persona mira nunca va a haber emocionación así es entonces tenemos hasta ahí estamos entonces vamos a hacer un ejemplo multidimensional que se olvide y después de pensar entonces voy a colocarle un ejemplo de pensar multidimensional que es lo que vale la pena que es simplemente el culto de general pero como no lo citaron la clasada entonces esto tiene que ver con dinámica dinámica de población ¿qué tiene que ver con esto? alguien dijo que este es un ejemplo dinámica efectivamente cuando la ve un sistema macroscópico bien fuera de clínica o sea las formas que vemos típicamente la forma más básica que tiene un organismo en vida tiene un número enorme de datos ¿ok? enormes grados de libertad ¿ok? si quiere pensar en una célula o sea le dice ya pensemos un virus si lo miras entonces está llena claro millones no son cinco millones por lo tanto es un sistema macroscópico por lo tanto tiene muchos grados de libertad y por lo tanto la dinámica es cinco entonces la dinámica de poblaciones es una historia vieja vieja que empezó digamos con una persona que se llamaba conocida por ahí digamos que se llama bueno por acá se llama Leonardo de Pisa o Leonardo deje de ver si lo tenemos por aquí Leonardo de Pisa Leonardo de Pisa ahí está muy bien Leonardo de Pisa que está acá también es conocido como tibonacci entonces él descubrió una serie interesante estudiando el crecimiento con la esposa que lo que le estudiaba bueno ahí lo tenemos no sé si hay imagen de lo que le estudiaba pero se puso a estudiar el crecimiento de distintos tipos de animales por serie interesantes bueno no hay imagen interesante de él pero le importa que le cita a él lo que entonces se puso a estudiar digamos fue el crecimiento de gado de conejos ok y entonces empezó a sacar serie de crecimiento de estos conejos no sé si alguna dependió de conejos por ahí pero alguna cosa le da peligrosa digamos en un mes empieza a hacer 4 pasa en medio son como 8 16 13 y España ok entonces con toda una serie que nuestro lenguaje bueno son feos y conectos y están muy fuertes conejos y es conejos por ese caso alguien no lo tiene conejos y lo que va a contar es una serie una serie que le llamamos serie de fibonacci que es interesante pero fibonacci así se llamaba entonces este lugar de bits con dos de series en nuestro lenguaje es que es el género es la es el número de conejos que es la población puede ser también la deseamos que es la población la población de conejos entonces el siguiente lo que le encontró fue que en su época en su época ni siquiera tenía una cosa en ciencia la fibonacci si me recuerdo lo que le dio de mil doscientos y algo va más o menos en nuestro lenguaje actual y va a encontrar que el crecimiento es ponencial de la población ok que crece por el centro si uno toma su taco lo va a ocurrir hoy en día lo vamos a experimentar mucho más de hecho ustedes mismos lo han experimentado uno lo agarra un virus uno se enferma y uno se enferma y uno se enferma porque el problema es que crece por ese momento se utiliza y por tanto son uno dos cuatro seis ocho tiene un crecimiento súper rápido y luego un mal ese es el problema si creciera con la ley de potencia no lo enfermaría aún nunca porque crece demasiado rápido y muchas poblaciones tienen este problema cáncer tiene este problema etc y crecen radialmente este es el problema entonces crecen con ese ahora lo más definido bueno ustedes son expertos obviamente en este tipo de funciones uno dice crecimiento exponencial por lo tanto esta cosa debería crecer así con usted se va a infinito y uno dice bueno está bien o sea es verdad en el sur soltar un par de no sé conejos digamos tenemos una invasión digamos hay muchos digamos y ahora en soltar unos trastores son muchos también pero son cientos de millones de millones de alguna forma eso se satura se detiene ok se detiene porque tiene detradores que se van a comer o gente que sale a casar porque directamente ya hay problema entonces uno sale a matar ok porque se están comiendo no sé las plantaciones etc entonces ese proceso fue explicado más tarde por otra persona que se llama Berjus ok Berjus entonces Berjus va a ser el primero que va a poner un modelo que satura esto ok entonces Berjus entonces Berjus va a proponer recién este modelo va a dar otro tiro al año va a decir que aquí hay un problema esto no puede ser per sécula esta tasa de crecimiento se tiene que adaptar con la población ok eso lo podemos tener en muchas formas en distintos contextos como decir bueno se debe a que esto mientras tiene por ejemplo en el caso de los conejos comida podemos crecer 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 incluso nosotros como población sin embargo todos sufrimos a cierta hora del día de que hay recursos felitos si uno sale a buscar comida tiene que pelear por el compañero si uno camina más lento va y compra lo que yo quiero comer empezamos a pelear con las con las con las con las con las y eso en todas las poblaciones obviamente uno lo modela de distintas formas no es que compitan ellos con sí mismos o es el ambiente también el cual simplemente empieza a usar muchos recursos y se hace caso con la población y eso es una forma muy simple de modelarlo que el modelo para los biólogos por preferencia para cualquier persona que haga bueno este modelo fue hecho escrito por un espacio para practicar la reproducción de genes ok pero bueno un modelo muy famoso también le llamamos modelo logístico esencialmente lo que uno coloca es que aquí coloca un K K0 si quiere de N de simplemente uno menos N donde el K que está acá este K que está acá en realidad si quieren verlo así es K0 por uno menos N ¿por qué? significa que si empiezo a aumentar mucha población empieza a disminuir mi capacidad de expresión ya no va a ser por así ok eso Perjus me hizo en 1875 a todo esto Perjus y esto quizás en un comentario más bien quizás para Yur Perjus es un investigador flamenco primero que hago flamenco famoso es Vene es un policial el que conozca digamos su propio ¿ok? entonces Perjus va a describir esta ecuación que está acá y ah percí y dimensionalmente quería colocarle un N0 importante voy a explicar por qué ok que un N0 hay este es un modelo más simple usado de población ya les voy a decir si pero a usted no le sirve a nadie en general si colocamos modelo logístico espero que no aparezca modelo logístico esto incluso usamos para la población del planeta si no voy a buscar un libro donde sí está la imagen dejen de ver pero si uno coloca incluso la población del planeta esta curva fitea perfectamente la solución nuestra población no está acá pero puedo buscar algún libro donde puedo tener imágenes digamos bien realistas de la población incluso me dio varios años atrás es interesante uno ve qué es lo que le pasa a la humanidad uno dice que eso no toma en cuenta lo único que no toma en cuenta esto es bueno es el hecho que hay alienígenas es decir que tengamos población que no llegue fuera del planeta incluso cuando me cuenta la guerra lo que queda fitea súper bien la evolución de la especie humana una cosa muy chocante pero funciona muy bien entonces déjenme buscarles este libro solo un segundo solo un segundo ya lo voy a encontrar entonces un segundo tiene la mitad de poblaciones muy bien es un libro que me gusta mucho si esto está acá o esto está acá ok ya no me acuerdo como quieras sea esto está acá es el que es muy bien entonces muy rápidamente explicar esto porque para cualquier persona que haga matemática biológica o modelo de biología ocupa esto como libro de referencia muy bonita ah mira acá esto de Estados Unidos fíjense los años eso estamos en el siglo 18 1700 hasta 2007 en esa época tenían datos hasta fíjense 2000 menos de 2000 los datos son los de la solución de la solución de la solución de la solución eso nos dice que esperamos que Estados Unidos tenga población de las mismas ni un 227 millones ¿haben necesario con el centro de Estados Unidos? vamos un poco por ejemplo pero es porque está tan mal obviamente en esa época no teníamos la inmigración digamos cabrería mexicana democracia es un modelo no contenta si no dan cuenta que está aislado lo mismo para Francia para Francia en la época con los datos de esa época le decía que tenía 42.000 pero si uno no está el gráfico pero lo dice por ahí por parte del planeta le dice perfectamente la población de eso como dice que vamos a durar y uno pasa el modelo y pasa perfectamente son los datos ahora uno dice pero ¿por qué se equivocan acá con los sistemas porque uno lo está subiendo de inmigración solo hay crecimiento local ¿ok? salvo con los alienígenos no lleguen al planeta la población del planeta va a llegar no va a poder más porque el modelo nos dice que no tenemos más de inmigración de alguna forma si no somos vamos a estar capaces de dar comida oficial vamos a entrar y si un comportamiento va a estar igual de hecho si por ejemplo la gente el SIDA o por ejemplo el SIDA uno se enferma y está no es que se recupera los buenos que estamos para explicar el COVID tiene un problema tiene enfermarse con pasar aumentar la población de enfermo sin embargo la gente se sana se me desgracen si no se sanan es como la función de ellos algunos toman los modelos que llamamos por ejemplo SIDA que toman en cuenta la fórmula de masa se arropera se infecta son sanos así que son estos modelos una otra variada que toman en cuenta cuando se puede formar y se puede sanar y son los modelos con los cuales nos previsan los médicos que nos pasa bien y nada no hay otra cosa si no hay otra cosa sino así que es el modelo que usamos para predecir sin embargo el espacio del planeta es solo el crecimiento es que solo tenemos esa curva que está ahí así que esto es un modelo muy muy famoso o sea muy útil y quizá el modelo más fácil si para el físico uno le dice bueno la función de Newton es la importancia de Newton si hay varios o sea no están la función de Maxwell quizá la función de Einstein quizá algunas más digamos ok ahora digamos la granja digamos de Dirac etc la granja cuántica sin embargo con un biólogo su modelo básico de la función de Newton es este modelo ok de hecho cuando uno escriba un modelo en el proyecto como mía si no ve un modelo logístico aunque está acoplado con otras cosas etc si no lo ven inmediatamente piensa que está mal ok lo digo es por si es que a ustedes me interesa hacer ese tipo de cosas es vital pasar por el modelo logístico porque si no no creen salvo que hagan una predicción muy buena no van a creer ok es como ya que dice cuando estás en física o me dicen esa es la cosa necesitas hacer algo de cambio pero no van a hacer eso no porque no porque te diría cuando tiene la interacción con el trabajo eléctrico a ver parte de la gente lo cree que tiene que hacer eso tienes ok o sea si no hay un ser elevado a un cambio interactuado así pero traté de convencer cómo ocurren las cosas ahora cómo en punto de vista física en la lineal atacaría o debería entender este problema lo primero que entendemos es que queremos una distribución un poco complicada que no tenga que ver con el problema particular obviamente si N es número de conejo en algún sentido entonces se va atrás de conejo y este N es la saturación ¿por qué? porque obviamente cuando N igual es 0 1 menos 1 es 0 es punto de gris ok pero lo primero que es que no es señal es que uno no le gusta trabajar así lo voy a tratar de hacer y lo hará tener un mínimo mínimo de parámetros en este caso está acá en este problema estamos viendo ahí cuántos parámetros tengo tengo si se fijan parámetros parámetros tengo simplemente K0 y N0 pero dos parámetros un plan un plan lo puedo trabajar pero el problema es que tenga siete parámetros es muy difícil poder decir cosas que se van a dar un volumen entonces lo primero que uno hace es que uno trata de disminuir al máximo el número de parámetros eso ¿cómo lo hacemos? tratamos de escribir las ecociones formadas que sean adimensionales ok que no haya que podamos sacar todo y eso ¿cómo lo hacemos? obviamente voy a hacer este ejemplo simple y poco a poco voy a hacerlo cada vez más rápido simplemente uno dice entonces consideremos el ansa entonces consideremos cuál ansa voy a simplemente voy a definir N y voy a escribir una nueva variable llamarla N chica y multiplicada por no sé ya puse N0 acá quizá debería llamarle pongarle una N también voy a tener otra libertad que es el tiempo o sea ¿por qué el tiempo no tiene N segundos? si no tiene nada que obtener su propia cada tiempo lo comprobaré en esa entrada entonces P lo voy a escribir simplemente un T0 por T donde estos van a ser mismas variables y lo voy a hacer que sea un poco más así obviamente si tengo dos parámetros dos libertades y tengo dos parámetros entonces los puedo debiera poder eliminar voy a hacer para ello pero últimamente voy a poder eliminar tanto parámetros como libertades externas primero N lo coloco en las unidades más apropiadas y el tiempo la misma entonces eso ¿qué es lo que hace? bueno reemplazo acá entonces nos queda esto simplemente D alentado me queda un partido por T0 de N por N me salió de más fuerte al otro lado me queda si quieren verlo así me queda acá 0 por de acá sale si quieren un N N y acá me queda 1 menos acá me queda N partido por N 0 N ¿están de acuerdo? ¿sí? entonces ¿qué es lo que hace uno? lo primero que me gustaría hacer es bueno pues esa cosa la puedo pasar hacia allá así que si lo paso hacia allá D N D N no es problema ni nada así que me queda el tercero que lo puedo pasar hacia allá y acá tengo N partido por N así que por simplicidad obviamente por simplicidad entonces cogemos simplemente vamos a coger ¿qué vamos a coger? voy a coger que N se iguala en 0 y también voy a coger si lo paso hacia acá y que 0 sea igual a 1 partido por K 0 y si hago eso entonces hago eso y mi ecuación me queda transformada la mínima posible de hecho este problema no tiene parámetros o sea ese problema está en arriba no tiene parámetros uno pasa una curva que no tiene parámetros pero no es una curva sin parámetros no es igualar en la docencia todas esas curvas que están ahí y la de la red entero es sin parámetros ajustar lo mismo ajustar entre el tercero obviamente uno va a decir si por ejemplo los años en Estados Unidos con el distinto los años en el otro lado así eso puede ser la escala es la cosa distinta siempre la así como el pie mucho de curva no es que está fácil entonces me queda B a B de N igual a N por 1 menos N y aquí y aquí esto nos gusta identificar lo lineal o en general es porque eso va a ser lo más simple esto me dice que siempre yo puedo escoger si quieren este modelo logístico pero me dice que para N yo recuerdo con N puntos siempre me dice que esta curva es un punto que tiene 0 y tiene 1 y fíjense entonces esto me queda una parábola ok y si la miran con cuidado para N pequeño me queda N eso tiene de manera positiva así que no me queda no se le sea así y por lo tanto el punto que tiene que ser el estado y el estado obviamente hacia cada curva es así pero en este problema no tiene sentido tomar población negativa eso no existe ok lo puedo tomar el modelo pero no tiene sentido tener problema así que hacia acá no tiene sentido ok no tiene sentido de hecho si yo parto acá con población negativa pero obviamente es porque no tiene sentido no entiende el modelo tiene soluciones pero la solución no tiene sentido de la destrucción por lo tanto esto me dice que si os parto una evolución inicial con la pequeña con la soncikiro no sé un poco de COVID por ahí no lazo no hagamos esa curva así esa curva a alguien espero que eso crezca esa curva ok y unís y esa curva esa curva como lo he formado y por un tiempo después no tiene cosas para seguir reproduciéndose y se va ok no queda en este que es estable digamos una población termina uno se empieza a recuperar entonces pero por eso este modelo no lo descubrí bien pero este modelo por ejemplo me dice por ejemplo el caso del SIA que dice claramente si me enfermo que me enfermo y aumento esta curva y la recuperación la enfermedad que no tiene recuperación nos mantiene la humanidad paciente ok nos mantiene humanidad todo el tiempo así que ya fíjense este modelo que está acá pero por qué quiero hablar de este modelo bueno ya aquí viene la dinámica cualitativa o sea ya saben esto es muy fácil entonces en este modelo les dice fíjense ahí están las soluciones pero esas soluciones que tienen ahí debería ser un final no sé pero ya saben lo que pasa hay que colocarlo uno si alguien parte no sé en este de acá tiene que partirse de aquí se aleja potencialmente si quieres así y después aquí se empieza a frenar y cuando se frena hace eso y eso es la curva que estaba clasificada ahí ok esa es la curva pero es mucho más que eso ahora este ejemplo me gusta por varias razones para ver por qué me gusta por varias razones una buena tiene mucha utilidad si realmente le insisto si no cuál estaría con los datos de la educación del planeta y van a las políticas de los precios de los guayos que dice y así nos dice cuántos millones vamos a hacer salvo que hay una guerra nuclear y nos vamos a morir todos y se vuelve a llegar el equilibrio la teoría nos dice que van a ser 9000 y tantos si nos pasamos vamos a volver con el equilibrio es un equilibrio o sea si partimos por una población mayor vuelve hacia acá es un equilibrio ok así que sabemos si alguien quiere construir casas quiere construir más de 1000 millones de casas o sea podemos calcular cuántas tardes estamos sabemos en 7000 en esta curva 7000 si nos vemos por ahí estamos por acá no estamos saturando estamos un poquito más arriba de la misma ok y eso tomando toda la historia de planeta todas las piernas todas las cosas muy disimuladas todos tomando todas esas datas funciona perfectamente están actuando las enfermedades etcétera etcétera funciona así funciona bastante bien es muy sencilla y la razón de eso es porque tiene una epidemia una epidemia la peste negra 50 millones tiene hace 50 millones a miles de millones una epidemia o sea estamos realistas el dato global no es nada relevante y eso es lo que pasa ahora pero por qué es interesante este ejemplo eso puede ser en otro aspecto porque parece este ejemplo muy muy interesante ya tengo resolver este problema porque en este problema hay algo muy profundo que les quiero enseñar y cuáles cosas que les quiero enseñar es que dos soluciones la primera cosa es cómo resolver una ecuación como esta destacada la voy a escribir así a la neutra o sea igual que en un cuadrado no sé si alguien conoce esa ecuación es un hombre famoso fue resuelto ese poder resolver pero me enseña la cosa profunda atrás ¿sabe cómo es esa ecuación? es un hombre a la secundaria o sea el princesa o el ángel o la señoría de amor eso es lo que podemos resolver en una línea ¿sabe cuál es? no no escucha nada como se llama pero es muy y eso es porque en el cubo se llama más rica bueno muy bien pero puedo explicar por qué estoy haciendo explicar esta ecuación esta ecuación es muy profunda porque la inspiración de esta ecuación desarrolla todo un método que ya lo puse en la página web como un método que se llama escate en inverso puede leer el escate en inverso es que uno piensa que será posible que yo haga un carro de variable no lineal y transforme el problema en la ecuación simple principal y simple genial cuando un sistema integrable esto es lo que hacen hacemos transformaciones no lineales por ejemplo como se llama la ecuación integrable es una transformación no lineal es transformable con ser lineal integral ¿ok? lo que vamos a cubrir son muy poquitos los ejemplos que se van a hacer pero se pueden hacer y la técnica que se van a hacer de esto se van a escalar en un caso y así es un mamotreo entre la E que se entiende porque son técnicas bien sofisticadas pero la idea está lo que les voy a mostrar ahora no parece un tema interesante para vender de cultura general o sea el carter inverso solo si para un ejemplo la idea es el carter inverso sería este si uno hace otra formación esto se puede subir ¿cuál va a ser la transformación? entonces lo voy a colocar no es carter inverso de este ejemplo porque fue motivado por cosas más profundas para ser más cristianos pero la idea sigue para el sistema en general o sea si alguien tiene una emoción no lineal el modelo Lorenz uno se pregunta ¿exigirá esta transformación no lineal que transforme el sistema en alto poder solar? sería valioso ¿están de acuerdo? sabemos que para el caso no se debería poder hacer pero para ellos no hay respuesta para nadie que va a mostrar el papel ¿ok? entonces como no hay demostración no saben pero entonces yo diría tipo de carter inverso y cuando digo que voy colgando tema inverso es que en la página web en algún momento nos diga ya, ahora si alguien dice quiero saber lo que es carter inverso lo estudia lo hacemos mediante y después cada uno es puntada un tema ¿ok? es un buen tema ¿ok? y bueno es duro es más fácil pero bueno es importante entonces carter inverso lo que diría es que en este caso n podemos poner la solución de la forma a f a la m ¿ok? con una variable eso también funciona con la ecuación de la mía ¿ok? y cambiar la mía por n al punto ¿ok? si uno hace eso pues uno dice mira es un cambio variable no lineal ¿por qué? porque estoy pasando de n a f a la m no lineal ¿sabes lo que dice aún? lo reflaso viene de que a n punto ¿cuánto vale eso? bueno es fácil m por f a la m menos una por f punto ¿cierto? y al otro lado me queda que es me queda que es f a la m ¿ok? y acá me queda menos f a la 2 e ¿cierto? divido ahora si quieren por f a la m menos una me queda m por f punto y esta baja hacia acá cancelar el m y me queda f y acá me queda f fíjense m acá me queda m más una ¿cierto? y ahora lo que uno dice ¿cuál será el más simple a resolver? bueno obviamente no puedo hacer m igual c porque si no pasa una función una constante el más simple que me queda resolver es que ojalá si esto me queda una ecuación lineal así que el más simple el más simple es escoger m igual a menos 1 si hago selección entonces la ecuación se transforma en una ecuación lineal muy simple de resolver transforma una ecuación que se resolver digamos de memoria digamos no sé entonces la ecuación es como con todos los usuarios y uno queda feliz entonces me queda m vale menos 1 por lo tanto me queda menos f punto igual a f menos 1 ¿cierto? y de reemplazo allá eso me queda f menos 1 por lo tanto me queda que f punto vale menos f más 1 solución bueno no dice la solución es una ecuación como esta es muy fácil la solución general así que me queda exponencial de menos t ok y la solución particular bueno si a esto le sumo más 1 es solución ¿cierto? función general y ah me faltó por supuesto la pena constante obviamente ya veo una ecuación y por lo tanto me dice que n es 1 partido por f que me vale más 1 así que me queda 1 partido por 1 más f cero por exponencial de menos t ya está ahí tengo la solución general si grafican esta solución hay su cuenta de cuenta que la podemos graficar nos da lo que nos está graficando el computador o sea el gráfico está en realidad digamos supongo que lo dice analíticamente supongo entonces si uno mira esta función si grafican el n es trivial esto me dice que para para tiempos que sea digamos muy muy grande esto se va a hacer así que esto va convergiendo a 1 por tanto las correcciones son policiales así que por acá viene con correcciones policiales por acá y cuando es muy chico para que es muy menos infinito esta solución viene exponenciales por acá así que algo así eso es lo que tenemos es lo que necesitan con cuidado no es que eso pero aquí es lo que me interesa o sea eso es un enlace bien fácil lo que quiero más que problema de acá les dejo plantear la pregunta por eso es un bonito ejemplo pero lo que me interesa es que entiendan esto acá porque esto acá me dice algo muy profundo me dice será posible que de todo un problema no lineal que no hay principio de su oposición es decir si yo tengo dos soluciones la suma de su oposición de la solución de hecho el que tiene por el principio de su oposición es este no hay soluciones a este si me puede dar solución pero uno partido por eso no es la suma no es inversa la solución así que hay bien los principios de su oposición sin embargo como se puede hacer la pregunta de entonces si tengo un sistema no lineal existirá algún cambio de variable existirá algún cambio de variable tal que hace que yo pueda resolver el problema o transformar un problema soluble esa es la pregunta profunda que sea soluble ok es eso lo que me hace interesante y hay gente que bueno que hay que seguir lo he intentado durante muchas décadas y hay muchos sistemas que si podemos hacer esto en general hay sistemas que tienen comportamientos regulares pero aún así no lo saben ok aún así no lo saben es decir tomamos un sistema si no presenta cosas complicadas como caos sabemos si presenta algo como caos si fuéramos capaces de hacer esto sería maligoso entonces podría reconstruir toda la solución de hecho el sistema integrable en nuestro modo integrable por ejemplo un sistema lineal es complicado uno es capaz o por ejemplo un péndulo también vamos a mostrar que uno puede mostrar que haciendo estas transformaciones uno puede transformar el problema lineal uno resuelve para cualquier condición inicial todas las soluciones que tiene el problema uno las invierte en contra todas las soluciones todas las soluciones conocemos hasta el día de hoy 10 y 20 años como decimos 10 están tablados bien estudiados conocemos bien lo sabemos y muchos más el problema de los digas son finitos solo conocemos algún día y conocemos que tiene motivación física ok esos sistemas son maravillosos porque sabemos todo cuando se todo lo que hablamos con ellos sabe que parece ser muy difícil pero en general tener un método que nos permita resolver las cosas si dicen una pregunta abierta en general y lo más probable es que lo más probable es que yo diría el consejo en el caso de que sea en esa pero lo que diría es que tenemos que probar el sistema que tiene ya no 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 eso 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 es complejo ok no no si si queda claro eso si voy a cambiar un poco de voy a hablar un poco de estabilidad de algo bonito como hablar de estabilidad si y por eso voy a decir una cosa de una forma normal estamos bien no sé si hay alguna pregunta ah nos estaba mencionando los 5 minutos de descanso ok bueno entonces voy a mostrarles algo que puede ser interesante de la dirección pero que va a ser interesante voy a hacer algunos comentarios de estabilidad para el momento que me permití enseñarles la técnica no o entonces comentario estabilidad entonces por ahora lo que les enseñé era que si tomamos esta edad en la dinámica condicional decíamos que eso era estar ¿cierto? teníamos un F de que lo decía que era estar y lo que quiero hacer ahora es que quiero tratar de entender más profundamente qué significa estabilidad porque por la figura cuantitativamente uno demuestra que efectivamente si yo doy una condición inicial lo que ya les enseñé es que todos están de acuerdo si parto por aquí es decir aquí esto va a converger acá si parto acá esto converge acá esto está pero quiero mostrarles esto todo uno ahora manipularlo con respecto matemáticos lo que estoy diciendo es correcto en general entonces uno diría bueno si aquí hay un X cero entonces eso quiere decir que tenemos que la dinámica entonces la dinámica en torno a X cero sería celacía sería ser X punto si X perdón lo escribo si tienen como X cero más Y o sea una variable local pero esta ecuación análisis debilmente continua como uno puede resolver cosas debilmente en línea esta vez no va a hablar de la palabra línea debilmente para demostrarles que uno puede mostrar que eso es estable y quedar tranquilo y de hecho quedar tranquilo que no se puede poder demostrar un tolema importante que se llama que lo que demostramos fue que el análisis lineal es correcto que quiere decir eso cuando mostramos que los rectores son estables podemos mostrar que el sistema es estable como el sistema lineal que lo juega uno puede mostrar que rigurosamente eso da toda la dinámica eso lo que quiere mostrar como uno lo muestra uno puede mostrar ese tipo de cosas correctamente entonces ¿cómo hacemos? para hacer eso fíjense si coloco esto me queda X punto obviamente igual a Y punto y esto me queda f de X0 más Y eso formalmente es f de X0 más F' evaluado de X0 por Y más F los puntos por Y cuadrados medios etcétera vamos a ver con el primer término cuadrado con el siguiente concepto que estamos podemos mostrarles la capacidad y ahora ya podrían ser infinito lo vamos a testar de X0 pero con el primero le puedo explicar la técnica como uno muestra lo que me quiero mostrar entonces primero que nada es punto equilibrio así que esto es 0 ¿ok? X0 equilibrio resumiendo que es X0 equilibrio después entonces el sistema dinámico que me queda me da un sistema dinámico de la forma digamos muy simple este es el sistema dinámico de la forma X punto igual simplemente a F' déjenme llamarlo por ahora sigma voy a llamar sigma a Y I' igual a sigma de Y y esto lo voy a llamar A simplemente para tener una notación más cómoda A por Y cuadrado voy a quedar con el sistema dinámico pero podría hacerlo podría convertir todos los términos que puede señalar aplica igual simplemente mi cuadrado es muerto como uno puede demostrar entonces el sistema dinámico me dice que si si sigma es negativo entonces X0 es estable eso es lo que aprendemos en el análisis lineal estamos todos de acuerdo cuando linealizamos mostramos que las sesiones son estables si sigma es negativo ¿sí? estamos todos de acuerdo con eso supongo que eso es lo que vamos a hacer ¿estamos bien? ¿estamos claros en eso? ¿estamos bien? pero la pregunta que quiero hacer ahora es que ¿qué pasa si le coloco cualquier A o cualquier término no lineal? ¿por qué seguimos pensando que es TAR? acá lo respondemos geométricamente el TAR pero en general si alguien me dice no sé misilializamos porque estamos en el TAR lo necesito ¿qué pasó por el término paráfrico público etcétera ¿son estables o juegan un rol o no? esa es la pregunta ¿ok? y voy a responderles eso a través de una técnica para mostrarles que es TAR pero para hacer esto voy a hacer una técnica muy interesante que después la voy a estudiar con mucho cuidado que permite ya en un ejemplo como este mostrarles cómo usar la técnica se llama entonces usando las formas normales usando métodos de formas normales voy a explicarles cómo se ocupa mostramos mostraremos X0 es estable por fenomenal es estable por fenomenal que se debe a Hartman Rothman no sé si lo han escuchado es un problema muy importante que muestra eso que a todos los estudiantes que le enseñamos física nunca se lo hacía le decimos ah estudiamos un silabano lineal un péndulo lo que tú voy a estar me dice sí ¿por qué se suena de ese lineal? ¿por qué me quede feliz de la vida? y todo sí está todo se hace para gracias ¿por qué? estamos de acuerdo ¿no? todos se hubieran hecho eso análisis lineal y la pregunta es ¿cómo no se soporta eso? bueno la idea de demostrar eso o cómo demostrar eso es de la siguiente forma lo que vamos a hacer y la idea de las formas normales es la siguiente es que uno la idea esencialmente entonces forma normal o el espíritu lo que quiero hacer forma normal lo que uno hace es lo siguiente es que uno va a tomar y y va a hacer un cambio variable no lineal típicamente de la siguiente forma voy a hacer un cambio de la forma z voy a instruir una nueva variable voy a instruir una variable que sea la forma a1 a2 z cuadrado a3 z cubo a4 etcétera etcétera hasta infinito es decir primero hacemos un cambio variable que lo hace una citación plenomial la forma a i de z ok desde i igual 1 hasta infinito donde a1 voy a subir a la actual 1 0 a la n a la n y lo que vamos a hacer es que ¿cuál es la idea de hacer esto? la idea es que voy a hacer un cambio de variable y fíjense que hice un cambio de variable y poder sonar de variable y de la forma normal es que vamos a hacer un cambio variable en general vamos a tratar de encontrar una ecuación para z que tenga digamos voy a escribirlo así los términos minimales eso es la idea en general ahora voy a explicar qué quieres decir pero en este ejemplo la verdad es que minimales es minimales pero en general la clase tiene esto y eso es importante cuando les hables como a su gusto en la clase les mostré muchos ejemplos físicos muy distintos tienen que ver con esta idea más destacada es que uno quiere transformar su sistema dinámico en otro sistema dinámico pero que este sea minimal es decir esto me dice que hay muchos sistemas distintos y a través de cambios de variable no lineales lo transformo a la ecuación básica a la representativa de todos esos ejemplos eso es la gracia cuando uno habla de hacer esto uno va a aprender que hay ciertas ecuaciones que son mínimas por ejemplo la más famosa es la ecuación de quien es con la alba con la cual la alba no es primero para explicar las cosas y no es que escribió cualquier ecuación es que escribió la ecuación minimal porque es la más la profunda que me explica en que no tenemos en la hora de comprar la hora de practicar cómo uno va aprendiendo cuál o cuál es la ecuación importante porque hay cualquier clase de cosas de mecánica cuántica por ejemplo sobre conductores o sobre su hilo la ecuación equivalente que la descubrió por interés tiene que ver con la ecuación de Schoenberg no lineal y en realidad es la ecuación minimal que no se va a ver con el sistema de nuevo y eso entonces uno no es que va buscando 100 ecuaciones entonces cada vez puede aprender que los que hay que estudiar son las ecuaciones minimales y después saber cómo es la ecuación por ejemplo si me preguntan ¿qué es lo que yo paso haciendo eso? tomo un sistema magnético tomo un sistema autoconocido tomo un sistema autoconocido tomo un sistema biológico tomo un sistema biológico tomo un sistema autoconocido etcétera mi trabajo en realidad es pasar de aquí a acá y estudiar fuertemente esta ecuación entonces después me encuentro con alguien y digo mira hace este cambio de variable toma tus variables diga diga esta emoción y todo y esto ¿ok? y así como tratamos de hacer el centro de seco ¿ok? es un poco el espíritu de lo que va a hacer entonces te damos este ejemplo muy simple de cómo puedo aplicar esa técnica para demostrar esto o sea te voy a mostrar en realidad esto le va a dejar en la ronda si lo buscan en Wikipedia lo que va a decir es que un sistema que es hipercónico es equivalente o esomorfo al sistema binial pero es decir que todos los temas los que agreguen van a quedar igual ¿ok? en este caso el equivalente es esomorfo es el sistema binial en este caso solo traigo un efecto que usted no encuentra entonces le voy a mostrar cómo se hace esto y cómo lo explicamos entonces vamos a hacer un cálculo que nos va a enseñar esto y después en el futuro obviamente nos voy a enseñar cómo sacar f interesante en este caso el f va a quedar trivial pero en otros casos va a ser no trivial y ahora les voy a mostrar cómo va a ser no trivial e interesante el caso más entonces en este caso mi ecuación es esta mi problema de partida es esto ¿no? que es y punto igual a sigma por i voy a suponer que sigma es positivo no gusta que sea estable pero también se viene estable entonces voy a suponer que es estable o que sea más fácil en la cabeza pensar que aquí voy a colocar i por i cuadra entonces uno dice ok quiero hacer un cambio variable que haga más simple esta ecuación ¿cuál va a hacer? bueno voy a hacer un cambio variable esta vez que voy a transformar esta ecuación y aquí voy a anticipar el resultado de la ecuación de la forma simplemente z igual a menos z de z sigma de z a todos voy a mostrar que existe un cambio variable transforma una ecuación no lineal en eso incluso si lo hubiera colocado i, google, guarda, x, etc voy a mostrar que hay un cambio variable que transforma la ecuación en esta ecuación y eso me explica por qué me va a estar cambiando por la parte lineal eso me explica por qué me va a estar para que lineal explico completamente todo el problema ¿por qué? porque la solución a esta ecuación lo reconoce mi cambio variable y lo voy a mostrar y muestro que la solución completa es cero y solo la dinámica estaba por la parte exponencial por la parte lineal ¿ok? entonces voy a aprender a ponerlo en forma constructiva y espero que lo vayan a ver entonces aquí voy a aplicar método aplicamos método prefiero hacer una ecuación que sea que sea más claro pero yo aplicamos método obviamente después voy a hacer ejemplos mucho más sofisticados pero me permite en este ejemplo unimensional ya señalarles cómo puedo funcionar entonces lo que voy a hacer es que voy a fijarse voy a aplicar orden 1 ya van a entender la idea de formas normales en general es que uno va en cada espacio lo voy a mostrar que es un espacio funcional voy a hacer una cosa un poco más rigurosa lo voy a mostrar que lo que voy a hacer es un cambio de variable orden bueno lo voy a mostrar el orden 1 aunque lo tengo a lo 2 a lo 3 a lo 4 lo voy a mostrar que eso es un espacio funcional es un espacio ortogonal así que es correcto lo que voy a hacer aquí no se va a ver tan obvio pero voy a estar explicable cómo va a funcionar entonces lo que voy a decir es que voy a suponer ANSAP si quieren verlo así ANSAP voy a suponer que Y es igual a Z y que Z punto satisfacción de ecuación que no sé por ahora cómo es yo me voy a poner F0 por Z ¿ok? eso es Y al orden 1 por supuesto ¿qué quiere hacer? y ahora van a ir viendo cómo voy a ir operando y enseñando cómo puedo calcular entonces fíjense esto me queda entonces quiero tomar la ecuación y punto y calcular todos los términos que son al orden 1 aquí me voy a triviar al orden 1 si me cambio variable así entonces me queda aquí es Z y me tengo que ver con todos los términos que son al orden 1 cuando tomo una deriva bueno eso es simplemente Z punto al orden 1 con Z punto al orden 2 con Z y simplemente F0 Z ¿ok? eso es lo que voy a hacer ahora vamos a ir a las torres y me pregunto cuánto vale su pasión al orden 1 pero ahora voy a ver que son los mismos otros objetos por el otro modo de ecuación tomo una ecuación entera y digo tomo menos sigma Y más A Y cuadrado y calculo todos los términos que son orden 1 en mi cambio de anillo eso lo que me va a quedar es simplemente bueno acá me queda menos sigma Y pero al orden 1 el único término que tengo es Z así me queda Z y acá no hay más porque el de acá es cuadrado así que si me plazo al orden 1 me queda Z cuadrado y dice no bien así que me queda esto de aquí y dice que me queda menos sigma Z y esto igual a esto a conclusión F0 igual a menos sigma conclusión de orden Z1 igual a menos sigma a Z ok pero sigamos con el método me van a decir si lo que está haciendo es que me gusta que puedo seguir haciendo esto y así puedo exportar el cambio de variables y transforma completamente esa relación de razón entonces por hacer eso voy a ir al orden 2 al orden 2 voy a suponer que Y se puede escribir como Z más y ahora tengo una hipógnita a 2 por Z esto es desconocido y voy a suponer que Z punto solo satisface la ecuación menos sigma Z si tuviéramos términos que llamamos marginal para poder plásticamente aquí uno podría colocar otra hipógnita pero voy a mostrar que en este caso como siempre cuando sigma sea positivo va a estar con ese caso va a estar con el término lineal para resolver el cambio de orden 2 y ahora cómo fue entonces ahora eso es y ahora lo que hago es que Y punto calculo todos los términos que son de orden 2 entonces uno dice de orden 2 me queda entonces ahora tomo Z más A2 Z cuadrado punto al orden 2 eso me queda simplemente Z punto al orden 2 más A la derivada de esto es 2 por Z por Z punto y este como es Z y este Z punto para que me quede orden 2 en Z solo puedo guardar el término divienes si la ecuación tuviera un término cuadrático aquí debería colocarlo acá pero como no hay en mi anza esta parte no viene no viene si tuviera que calcular términos acá que vamos a ver singulares estaría esta parte acá pero voy a sumer que no está así que lo viene así que solo viene este término hasta acá este término hasta acá me queda A2 me faltó darle A2 A2 por 2 Z y me queda Z punto pero Z punto lo delinear es eso así que me queda menos Z cuadrado Z ok veamos ahora como me queda al otro lado de la ecuación entonces al otro lado de la ecuación me va a quedar entonces al otro lado de la ecuación me va a quedar simplemente 2 voy a escribirlo A2 me quedo 2 A2 Z cuadrado sigma Z cuadrado menos al otro lado de la ecuación tengo menos sigma Y más A Y cuadrado y tengo que buscar todos los términos al orden 2 en Z busco todos los términos que indican 2 en Z o sea que tenga Z cuadrado entonces el primer término fíjense me queda menos sigma por Y pero Y al orden 2 que me puede venir A hay un A2 así que me queda usted en la forma menos sigma A2 Z cuadrado más A Y cuadrado pero Y cuadrado se ocupa este cambio variable acá ¿qué término me da cosas ¿qué término me da términos cuadrados? bueno el primero al tiro me queda cintro al cuadrado y al tiro me queda al cuadrado después me multiplo al Q y después me tengo un término a la 4 así que me queda solo el primer término así que me queda A por Z cuadrado ya está ahora igualo esto con esto fíjense que hay menos paso para acá me queda menos 3 sigma A2 Z cuadrado igualado Z cuadrado cancelo eso y encuentro el coeficiente A2 entonces me dice que A2 vale simplemente menos A dividido por 3 sigma ¿qué me dice? bueno el 3 tengo menos menos y me quedo que I porque si es 1 lo sumé yo y es 1 ya razón 1 porque lo sumé si tienes menos menos así que me queda perfecto entonces fíjense que me dice esto solo voy a resumir esta capa para que me dé me está diciendo que si yo tomo esa ecuación tomo el siguiente cambio variable si tomo I y lo escribo como Z menos A partido por sigma por Z cuadrado y lo reemplazo en la ecuación de Z en Y que era recuerden I punto igual a menos sigma Y más A Y cuadrado si lo reemplazo y me quedo hasta el orden cuadrático la ecuación de sigma es de Z es decir que la ecuación que acaba de obtener vale esto salvo términos Z cuadrado que Z cubo que no calcula fíjense que hago eso y me dice que me permite transformar la ecuación no lineal hasta esa orden de la ecuación lineal si alguien tiene duda dice si pero ¿qué pasa si intento calcular el siguiente orden ¿por qué? porque a pesar de que aquí hay un aquí hay un Z cuadrado pero aquí hay un I fíjense que al reemplazar esto tiene que generar términos únicos términos cuartos voy a generar más términos de hecho mi cambio variable me va a generar todos los órdenes de Z cuando lo voy a reemplazar ¿ok? voy a hacer un orden más para que vean que puedo transformar el sistema no lineal en un sistema lineal a través de un cambio de variable no lineal que al mismo tiempo que pongo la ecuación descubro cuál es el cambio de la ecuación ¿ok? entonces voy a hacer uno más para que vean cómo funciona voy al orden 3 al orden 3 voy a empezar con lo que I vale Z menos A partido por Sigma Z cuadrado y ahora coloco un término que desconozco I pógnita Z al cubo después impongo y voy a poner que mi ecuación para Z es solo lineal vale menos Sigma Z entonces reemplazo mi cambio variable en la ecuación impongo esto y es una determinada cantidad de la 3 que permite así el cambio y así etcétera etcétera hasta infinito porque hasta todo el día calculando sin ningún problema constar cuál es el cambio de variable si reconozco esta serie se puede incluso compactar y decirle cuál es el cambio de variable ¿ok? pero en general quedamos tranquilos lo hacemos orden por orden hasta el orden que ya atrapamos lo que queremos describir entonces voy a insistir en un cambio variable en línea entonces ¿cómo lo hacemos en el orden 3? entonces bueno seguimos con la misma lógica tomo I punto I punto al orden 3 es decir que tomo simplemente mi cambio variable que es Z menos A Z más Z cuadrado más A a la 3 y me tomo un punto y me quedo en todos los términos al orden 3 entonces me quedaría Z punto a la 3 como no tengo Z punto al orden 3 porque voy a poder que sea lineal y eso vale 0 y lo dejo aquí después me quedaría 2 Z por Z punto pero para que esto me quedo en 3 esto es lineal así que aquí tengo que colocarle un 2 para que me quede el punto y aquí estaría por 5 y el último es más a 3 me queda simplemente 3 veces Z cuadrado y esto es lo que me queda en cúbico de tomar Z al orden 3 entonces en este ángulo como ven ahí esto es formalmente 0 no tengo conexiones públicas no tengo conexiones cuadradas de la subjetividad por lo tanto me quedo en la ecuación para él 3 veces a 3 ok Z cuadrado por sigma Z por sigma M eso es porque se alface la ecuación este tengo de la ecuación esto es Z punto al orden 1 sobre la ecuación y ahora al otro lado de la ecuación y al otro lado de la ecuación y al otro lado de la ecuación me queda menos sigma y más a y al cuadrado y calculo todos los términos públicos en Z que encuentre cuando ocupo mi cambio de la ecuación ok entonces si hago eso me da aquí acá ¿qué me da acá? de acá uno dice en y me queda menos sigma y pero y me queda al orden 3 y de acá me voy a buscar más a y acá está al cuadrado pero tengo que buscar todo el término que sea al orden 3 eso es lo que entonces para tratar eso bueno un buen cambio variable y veo que no te voy a dar entonces ¿cómo hago eso? entonces por el lado izquierdo me queda menos 3 veces a la 3 Z sigma al cuadrado y el lado derecho veamos que nos da y a la 3 para que y perdón de orden 3 uno dice ¿pero cómo se ha poligrado en 3? bueno este es mi cambio de orden 3 tengo la 3 así que si es directo un término de la forma de que un término de la forma menos sigma a 3 por Z3 ok más ahora viene el término al cuadrado el término al cuadrado si este es mi cambio de la realidad me pongo un genero Z3 bueno fácil cuando esto en el cuadrado me queda primero al cuadrado sobre el cuadrado y cuando tengo la hora es orden pero después tengo dos veces el primero en el segundo y eso me queda Z por Z1 cuadrado así que los otros son un orden superior que los puedo ir calculando los términos a la Z4 a la quinta a la séptima y así es infinito entonces el término que me guía a ese orden va a ser simplemente un A después viene el término que viene de acá que es dos veces el primero por el segundo y un signo menos dos veces el primero por el segundo así que me queda menos A por sigma y el otro término que me queda entonces es Z cuadrado por Z Z al cubo así que me queda subo este ahí fíjense no este menos pero este menos me queda menos dos A a la tres sigma cancel obviamente con Z al cubo porque está aquí está aquí está aquí y al otro lado encontrar entonces que vale menos dos A cuadrado sigma ok por lo tanto me queda que A tres vale se cancelan los dos se cancelan los A y me queda A cuadrado partido por sigma cuadrado ¿qué significa esto? ¿qué significa? voy a resumirlo significa que si yo hago el siguiente cambio de valencia yo tomo I y escribo Z menos A partido por sigma Z cuadrado más A cuadrado partido por sigma cuadrado Z al cubo etc la ecuación al orden si yo reemplazo esto y me guardo todos los términos al orden cúbico la ecuación para Z es simplemente Z igual a menos Z al cubo fíjense que incluso empiezo a adivinar fíjense esto me dice o sea si tuviera que calcular sin saber nada ¿cómo sería el próximo término? ese va a ser A a la 3 partido por sigma a la 3 Z obviamente a la 4 el signo tiene más menos más lo más probable que está hacer el menos y lo único que falta para determinar es el número que va a ir y así puede determinar a la Z si intento hacerlo Z a la 4 Z igual a 6 Z igual a 6 Z igual a 6 calculo pero lo interesante no sé si se está dando cuenta de lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es simplemente es que a través de un cambio variable no lineal igual que podemos construir un problema de cárcel uno puede tomar una ecuación no lineal y conformar a través de cambios variables en series de potencias transformar la ecuación en la ecuación lineal ahora uno dice ¿y eso cuándo es mal? bueno el problema Carmen Rossmann me dice que mira esta serie converge mientras sigma no sea chica si la ecuación para sigma tuviera el problema siguiente que sigma tendrá cero que cuando vamos a ver que hay disfocaciones este cambio variable no lineal es algo más cuidado y en realidad lo que hay que hacer con más cuidado es que lo que vamos a cambiar es que la ecuación no la ecuación lineal no lineal universal y esas ecuaciones universales son las que llamamos formas normales que son en el corazón la física no lineal en realidad un buen físico no lineal lo que sabe son cómo calcular estas ecuaciones universales cómo entender qué propiedades pero en realidad hasta acá si tiene sigma positivo o negativo uno puede mostrar que existen cambios de grados infinitos de potencias transformaciones en una línea por lo tanto lo que uno descubre es que si un equilibrio es estable efectivamente me voy a estar tranquilo con la ecuación lineal de hecho me dice que si no son de esta ecuación esto es exponencial y me dice que las soluciones son simplemente ser exponencial 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 cuadrada exponencial de la cubo exponencial de la cuarta etc me dice incluso cómo son las soluciones seguramente en todos los cursos previos que tú vieron eran cursos no lineales pero lineales en realidad se acercan con la ecuación lineal y quedan felices esto nos demuestra cómo acceder eso a través de acercarnos de variables no lineales y poder encontrar las ecuaciones que ustedes pero para el equilibrio estable esto el análisis lineal efectivamente me puede permitir entender la dinámica más lejos de eso cuando eran más jóvenes lo que les decía bueno son chiquitos supongo eso es decir supongo no sé si se acuerdan cuando votan se alinealizan una ecuación y dicen estos son chiquitos y nadie va a tomar la cuenta pero para hacer eso con cuidado hay que hacer este tipo de cartas de rivales que nos enseña cómo linealizan ¿qué problemas puede tener esto? esto son solo y el último comentario ¿qué problemas puede tener? es que esto son expansiones polinomiales y no todas las funciones tienen desarrollos polinomiales correctos funciones que tienen desarrollos polinomiales es cero uno nunca lo va a encontrar por ejemplo si se las conocen un ejemplo clásico exponencial de menos uno partido por x cuadra el desarrollo eterno es cero en tonalismo ¿ok? no se puede solo usar el doble de carreros con la mecánica cuántica descubrieron que hay cosas que uno no puede exponer entero su desarrollo eterno es cero la función nunca es cero esa función se la grafica nunca es cero sin embargo su desarrollo entero es cero es cero uno partido por cero es uno exponencial y uno por cero tiene que ir a los exponenciales o sea con los coeficientes que hemos pintado con los exponenciales o no es cero cero el exponencial no es cero como no tiene el desarrollo entero en cero así que todo esto funciona salvo que nos llamamos exponencialmente chiquito ¿ok? y son los que llamaron doble de carreros o de carreros cuántica que dividían por h barra h barra que es el centro por eso tienen que extraer una exponencial y puede hacer el desarrollo de su forma que es el centro de carreros aquí ya tendrían ser doble de carreros ¿sí? eso es profundo así que bueno lo que me hacía en principio efectivamente no puede ser tanto de variantes de socios eso hay mucha gente que no acuerda que se puede estar así lo que ustedes hacen es simplemente hacer 50 juegos de cambio de variantes pues así los cambios de variantes nos permiten llevar las ecuaciones más simples y estudiamos al máximo que ya nos puede reducir más ecuaciones que vamos a llamar mínimas y eso nos llamamos animal y llamamos forma normal ok no sé si quedó claro o alguien tiene el club ok de todas maneras medítenlo pero que vamos a volver a la clase o a la clase en este caso parece juguete pero problemas de muchas más variables que es una técnica muy potosa para la ecuación y además vamos a usar por la ecuación de la parcial ¿no? eso es verdad claro el curso puede ser de la parcial y sobre todo la técnica muy muy potosa de encontrar ecuaciones así como por ejemplo la ecuación que viene acá abajo es la ecuación por ejemplo de limbo landado o otra ecuación que se supone o otra ecuación es que tenemos valores que son más allá pero son ecuaciones mínimas familia en el tipo de sistema ok si está todo claro entonces nos vemos el viernes acá y más sí ya entendí en esa posición cuadrática originalmente se no era cuadrario bueno claro tú le puedes ahora bueno no lo dije pero ahora tú puedes colocar todos los términos los pubs todos los que quieras y puedes seguir haciendo esto y puedes ir transformando en esta posición después puedes demostrar que no hay un problema cuando hubieras calculado el coeficiente a 3 habrías comprado esto y habría dado un nuevo coeficiente relacionado al b y así la clase como puede tomar el curso la pasión entera no lineal y la transforma en una función mínima a todo mientras se puede cerrar en todo la crítica es que puede ser la única restricción que tiene el problema es que el problema es que es un poco más complejo pero esencialmente así cómo hacer cambios para transformar ese tema en un sistema lineal porque ahora tienes que preguntarte cómo asignarme la competencia además de que SIGMA sea grande como muestra el problema SIGMA la recta o la SIGMA la herencia así que la dice que el resultado más grande pero no es más fácil ¿verdad? así que es una muy buena técnica que puede estar enseñando pero igual que sea una referencia de la colectiva pero estamos en un momento con la próxima con la próxima ¿está? 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 ¿está?